¡Fanática de Hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy sábado 8 de mayo para los hipódromos de Goldring Park, Pimlico, Santa Anita Park y Golden Gate Field! ¡Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Hípica TV! Ya la recta final de Golden Gate Field, es la primera de la tarde, Linfield en punta, ataca Dero Red y consigue el pase, Iris Declaration por el centro, Iris Declaration por la parte central contra los punteros, Iris Declaration está desplazando, se va a la punta y saca ventaja de dos cuerpos y no puede parar muy fácil, ¡gana Iris Declaration! Segundo Dero Red, tercero Kalain, cuarto para Linfield. ...de Golden Gate Field, Premier Lady dura en punta, presiona por el centro, Zelaya contra la puntera y se le viene colando James Parth-Raybaga, dominando Premier Lady por dentro, el dos contra la puntera, el dos James Parth-Raybaga y también por la parte estera, la número ocho, el ocho por el centro, St. Anne's Indy por fuera inmensa, la pasó, ganó el ocho, St. Anne's Indy. Segundo Zelaya, tercero James Parth-Raybaga, cuarto para Premier Lady. ...Field 45, cuatro para la media milla, Show B, Illegal, se mantiene en punta, presiona a Arncy Hooker, mientras que el tordillo, el número cinco, Well Expectation, trata de buscarlos entre dos, pasó a la punta, Arncy Hooker. ...Aurys Paytation por segunda línea contra el puntero, se defiende el número tres, Aurys Paytation para el segundo, pero tarde, les ganó Arncy Hooker, el número tres. Segundo Aurys Paytation, tercero Ron Kerry, cuarto para Show B, Illegal, último, St. Anne's Indy. ...Moyo busca centro de cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, el cinco, Ray Young está desplazando, ataca ahora Mr. Moyo por la parte externa, Mr. Moyo contra Ray Young y viene volando, también Daddy Jones por la parte externa, Mr. Moyo está desplazando, se resiste, Ray Young por dentro, Mr. Moyo a la punta, insiste, Ray Young aquí está la llegada, ganó Mr. Moyo. ¡Gol! Segundo de Jones, tercero Gray Young, cuarto para el caballo Cox Mack. ...12-1, entran en la recta final, la batalla entre Street Dancing, por dentro el seis y por fuera Chasing Serendipity, el nueve, domina ahora Chasing Serendipity, la número nueve con Kyle Frey, ...y se está despegando para ganar fácilmente la quinta en Golden Gatefields, un galopón para la número nueve, Chasing Serendipity con Kyle Frey. Segundo el diez, Ninja, tercero al cuatro, Jackson's Tour Guide. La tordilla, My Blue Bell está dominando la situación, Missing the Fatigable está derrotada en el segundo puesto, atropella Creative Romance el tres para el tercero, ...My Blue Bell está dura en la punta, Creative Romance haciendo esfuerzos con Chisoprini, Chisoprini tratando de desplazar, domina Chisoprini el dos, ganó Chisoprini el dos. Segundo el tres, Creative Romance y tercera al seis, My Blue Bell. Entran en la recta final, Hong Kong Cowboy adelante, Going Away Party y Fabriana caen con Color Me Happy en los finales y también Jammer Justice está por el centro, Going Away Party dominando la carrera, ...Fabriana presiona por fuera, Fabriana contra Going Away Party, Fabriana pasando la yegua a ganar, ganó Fabriana el número siete. Segundo el tres, Going Away Party, tercero el cuatro, Color Me Happy. ...Se cuela por dentro el uno Miss Key y cae son las punteras, Bici Painter está crecida en la punta, insiste Pearl Dragon con Miss Ski, pero Bici Painter se les va a venir de punta a punta con Azaela Espinosa en la octava en Golden Gate Fields. ¡Sola en la punta Bici Painter! Segundo el tres, Friends of Autism, tercera Persuisi Blips, el cuatro. Entran en la recta final, Reitius Lee adelante, Chisalil Fleer está imparable por el centro de la pista, Reitius Lee se defiende en la punta, Chisalil Fleer la ataca por fuera, por dentro, Where is Frankie? Chisalil Fleer por fuera, Reitius Lee por dentro, pasando Chisalil Fleer, la número diez, la tornilla ha ganado la última en Golden Gate Fields. Segundo el ocho, Reitius Lee, tercero el siete, Northern Gem. Y los invitamos, mis amigos, para mañana domingo 9 de mayo, Día de las Madres, a disfrutar del espectáculo más bello del mundo, Las Carreras de Caballos, por aquí, por la señal de Ípica TV.